¿Cómo incrementar los ingresos de una compañía en un mercado muy maduro y muy competido? Hay diferentes variables en las que podemos trabajar para intentar incrementar nuestros ingresos. Podríamos hablar desde conseguir detectar nuevos clientes que puedan conseguir nuestro producto, podemos hablar de la tecnología, cómo nos permite llegar a hacer cosas mucho más óptimas que antes no podíamos llegar a hacer, incluso la relación que tenemos con los agentes más cercanos a nuestra propia compañía, a nuestro modelo de negocio, incluso puede haber cambios en legislaciones que pueden llegar a impactar de manera directa en nuestro modelo al final. Cualquier proceso que podamos hacer directo en intentar que podemos optimizar dando el mismo producto a nuestros clientes o a un nuevo cliente que hasta ahora no pensábamos que podía llegar a serlo, puede ser uno de los caminos para llegar a incrementar esta facturación y, lógicamente, tener esa propuesta de valor diferencial con nuestra competencia. Desde buyowers.com, que somos una compañía que nos dedicamos a vender horas de hotel y cuando me refiero a horas de hotel es que nos dedicamos a ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de reservar 3, 6 y 12 horas en los hoteles decidiendo la hora de entrada y la hora de salida y, lógicamente, pudiendo pagar solo por las horas que necesitan esas horas de hotel. Aquí significa que hemos introducido en un mercado la posibilidad de que todos los hoteleros, un sector hotelero donde durante muchos años ha estado vendiendo el mismo producto, en noches y todas las plataformas, todos los canales de distribución se han centrado en vender un solo producto, hemos podido encontrar una oportunidad de cómo esa habitación, que solo se pensaba vender de una manera determinada, podía llegar a venderse de una manera totalmente distinta. Una manera que no canibaliza porque estamos vendiendo 3, 6 y 12 horas, es decir, en micro estancias, algo que es totalmente complementario a lo que están vendiendo y una manera de poder optimizar esos recursos, esos activos que tienen, introduciendo el producto a un tipo de cliente nuevo. Estamos hablando que el cliente que está utilizando hoy buyables.com, cliente de negocios, cliente que necesita un hotel cerca de aeropuertos, cerca de estaciones, cerca de hospitales, cerca de eventos deportivos, entre reuniones, en los viajes, en familias, es decir, tenemos muchísimos casos en los que se puede utilizar una habitación únicamente unas horas, son clientes que la alternativa de pagar un día entero no entraba dentro de su idea de consumo y menos en la tendencia actual que tenemos de querer pagar únicamente por lo que utilizamos. Es por ello que Bayabuesa es un ejemplo claro de cómo un sector tan maduro como el travel y cómo el sector hotelero puede llegar a encontrar la manera en la que puede incrementar sus ingresos. Estamos hablando que el impacto que puede tener Bayabuesa de manera directa en la cuenta de explotación de un hotel es entre el 3 y el 5% y eso significa que no solo estás alineándote con una tendencia de mercado de adaptarte a la flexibilidad que está exigiendo, sino que puedes, con los mismos activos y con los mismos recursos que tenías ahora, incrementar tus ingresos, que es uno de los objetivos que tenemos las compañías a día de hoy. Tras varios años de actividad de Bayabuesa y más de 20 millones de euros facturados al sector hotelero a través de nuestra plataforma Bayabuesa, hemos conseguido más de 300.000 clientes en más de 20 países generando más de 500.000 transacciones. Un hecho que consolida un modelo que demuestra esa clara atracción por parte de los clientes y esa clara aceptación por parte de los hoteles y las principales cadenas del país. Un foco importantísimo en nuestra compañía es ahora el mercado latinoamericano donde hace unos meses abrimos nuestros headquarters en México, ciudad desde la que estamos ahora en Ciudad de México gestionando y liderando todo el crecimiento de Latinoamérica gracias al apoyo de inversores mexicanos que han acompañado la ronda de financiación de más de 8 millones con más de la mitad del capital aportado por capital mexicano y donde tenemos una oficina con más de 15 personas que están liderando esta aventura que tenemos por delante para acabar consolidando que reservar hoteles por horas en cualquier ciudad del mundo en las circunstancias que cualquier cliente pueda necesitar viajando, trabajando, en ocio o en cualquier tipo de situación pueda llegar a normalizarse y estandarizarse el pago únicamente por uso de las horas que necesitas la habitación.